Hola amigos, es otro vídeo, espero que estén muy bien, yo espero que sí, y sí, votaron por memes Puse en comunidad que quieren y votaron por memes, entonces se vienen memes Y se vienen unos ricos memes para el canal Y... Continúo Bueno, está bien, más o menos, más o menos Gracias por el pase tío Y pensaba que iba a doler mucho Eso sí está bueno, eso sí está bueno, está bueno Sin comentarios Shelly llorando porque la van a nerfear León Primera vez Tiene razón, a ver, lo han nerfeado mucho a León Yo creo que es mucho exagerado Cuando deberían... Es otra cosa, no voy a decir quién debe ¿Por qué es Halloween? Enseña a las nalgas, a ver si... ¿What? Ni idea Ni idea El fin después de meses Me curé del cáncer To... To waifu 2020 Fumé de la amnea Teat Fumé la de Deat Uy, Dios mío El nivel... El nivel está bajísimo El rompeor Y el rompe... Este es bueno, este es bueno Gracias por el corte, maestro Pobre poco tío Pronto yo también estaré así ya que me tengo que cortar el pelo El color azul representa lo que viene a diario de las personas con autoestima Sin comentarios Adiós Muy buena, muy buena, muy buena Ya que sé desde Carlos Dutti Me ha gustado Yoshi, me ha gustado Y recuerda Si quieres un enemigo difícil puedes llamarme Y a mí Y a mí Y a mí también A mí no Me bujean ¿Tienes algo contra los bugs? Madre mía, madre mía A ver... Ganabas el nuevo evento al dejar menos del 5% de la ciudad Lo hicimos, Patricios Salvamos la ciudad Este es muy buena Este me gustó Este puede ser que esté en la miniatura Porque está muy buena Tío, me ha hecho acordar algo que esponja Salvaron, salvaron bien bastante Las personas que caminan más rápido Son las menos felices ¿Qué sí? Madre mía Entonces soy una desgracia De 71 Brawler Pass, por favor Supera... Supera Cell Saca un nuevo modo de Brawl Stars Super Cell no será bueno Supera Cell Bueno, el meme Interrupción urbana Los jugadores Bujeable Es que todo lo han hecho Y menos yo, de verdad Yo soy un desgraciado Se inventan la máquina del tiempo Las pibas Al fin volverá Volveré con mi ex Los pibes Ahora sí logré ahorrar tickets Y podré hacer el bug de Primo Para llegar a... Es que, siguen Y siguen con el bug No entendí nada Alguien entendió el chiste No, no entendí el meme No entendí nada Bull, 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 bull Una... A su madre Pobre pípero Miedo ¿Cómo juegas en un nuevo modo? Trio de daño Bull, bull, bull Bug de Gal Dios mío El bug de Gal he visto Triple bomb XD pone Madre ¿Qué hace un Mortis ahí? ¿Qué hace un Mortis ahí? Dios mío Es que el Mortis Cuando tu compa carga la ulti de Chelly Pero le gasta para romper una caja ¿De qué sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Está bueno, está bueno, está bueno Está bueno Veo un Mind Mortis Automáticamente yo Fijao Uy, el nivel de este video El Barney viendo que destruyen su ciudad Pero... ¿Cómo? Pero él no destruye... Es que no Nadie Neta Ni un fantasma La comunidad de Brawl Stars En estos momentos Esperando la Brawl Pass Aceptable De Rigby Ulti con eso Y Chelly Le rompe el cerebro Ponte un buen nombre Y un buen... El buen nombre La Meme 64 Y encima 64 ¿Qué nombre? O sea, es que... Madre mía El nombre... Mejor mi nombre Mejor que el nombre que yo tengo Madre mía Chelly Con Ulti 1 Y L Está bien Está bien, está bien A los animes Si lo entienden Es porque el anime han visto Que al mit Lo dejo de explicar Porque madre mía Muy bueno, muy bueno